Hola a todos, señores concejales, señores consejeros escolares, señores secretarios, funcionarios, autoridades y vecinos. Hoy damos inicio a un nuevo año legislativo, a un nuevo periodo en donde todo este cuerpo legislativo debemos redoblar no sólo el trabajo, sino también el esfuerzo y el compromiso con nuestros vecinos. Se nos plantean desafíos que nuestra sociedad exige y para los cuales debemos estar a la altura de las circunstancias. Invito y nos convoco a un debate rico y fructífero, sin nimiedades ni egoísmos, donde el protagonista sea el otro. Encontremos la madurez política a la hora de la búsqueda de los consensos. Estoy convencida que cada uno de nosotros ocupamos una banca con la firme convicción de ser cada día mejores representantes de nuestra querida campana. En mí encontrarán, como ya se los he dicho, una Presidente abierta al diálogo, a la discusión de ideas, al debate y sobre todo una mujer que valorará el lugar que cada uno de ustedes representa. Poniendo siempre el interés colectivo por encima de todo. Convoco a cada uno de los vecinos a ser parte de este Consejo Deliberante, vivo, de puertas abiertas, porque nos pertenece a todos. Sean parte en las ideas, sean parte en los debates, que la banca abierta vuelva a ser un espacio de propuestas para ayudarnos a entender las necesidades de una ciudad dinámica y en crecimiento como lo es Campana. Este Consejo Deliberante nos pertenece a todos. Y por otra parte, me voy a tomar un permiso y es para agradecerle esta oportunidad que tengo hoy en mi vida por enseñarme a trabajar con esta herramienta maravillosa que es la política. Agradecerle a él, a Sebastián, pero a Sebastián, más allá del Intendente, por haberme hecho conocer esta herramienta y poder estar trabajando para esta querida ciudad. También agradecer a los concejales quienes han confiado en mí para ocupar este cargo que me honra y que me ha llenado de inquietudes por ayudar al otro. Tengo la certeza y la satisfacción de estar acompañando a un Intendente que con su trabajo ha marcado el verdadero rol de un servidor público, quien desde su primer mandato ha demostrado más el hacer que el prometer, el cumplir que el decir. Todos estamos comenzando un nuevo año con nuevos desafíos. Nosotros, repito, cumplamos con el mandato de nuestros vecinos y seamos positivos partícipes de los años que a Campana le esperan. Bueno, sin más palabras, dejo por mi parte inauguradas las sesiones ordinarias del año 2020. Muchas gracias a todos. Bueno, pasamos al punto número 3 del orden del día. Es la designación de una comisión especial. Propongo... Pido la palabra. Tiene la palabra el concejal Cazador. Sí, para proponer que esta comisión...